Ok, pues, para efectos de YouTube, buenas tardes. ¿Está bien? Ok, hoy todo el mundo va a trabajar con esto. Entonces, esto pues yo le llamo un multímetro, pero también yo lo llamo el DMM. Y eso es lo que usted se va a memorizar. Nada, usted va a ir al chop y le va a decir a Héctor, le damos un DMM, él apunta un DMM. Porque eso lo que significa es un digital multímetro. ¿Está bien? Un multímetro digital. Pues, antes había un multímetro análogo. Y es multímetro porque mide varias cosas. Tú me dices, tú vos puedes salir en el audio, pero obviamente ahí está off. ¿Está saliendo? Me voy a acercar un poquito. Ahí está off. Aquí está una V. Fíjate, yo no voy a decir tu nombre, ¿verdad? Pero tú coges la clase conmigo. Y entonces, ya hablamos de la V en clase. De la V. La V es la unidad de qué? De voltios. De voltios. Eso fue el martes pasado, ¿verdad? En clase. En clase ya. Esta es la V. Ahora, pero esa V con esa pestaña de la ñ. Ahí hay una pestaña. La pestaña de la ñ. Eso le llaman la tilde. La tilde. Pero eso es para el semestre que viene. Porque eso es para voltaje AC. De corriente alterna. De corriente alterna. Y entonces, este semestre, estamos en corriente directa. En inglés, direct current. DC. DC. O DC. Ah, pues, cuando nosotros miramos voltaje. Cuando miramos voltaje. Tenemos que asegurarnos de que es ahí en VDC. En VDC que tiene unas líneas y unas líneas entrecortadas. Unas líneas y unas líneas entrecortadas. Pues eso es VDC. ¿Va bien? Entonces, aquí, pues, va a ser VDC también. Lo que pasa es que tiene un prefijo, tiene un prefijo de una M minúscula. ¿Cuál era esa M minúscula? M minúscula. El prefijo. Micro. Micro. ¿Tú crees? Mili. 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 Porque micro es como la U esa, como media rara. Es una U media rara. Ese es micro. Micro es 10 a la menos qué? 9. 6. A la menos 6. Micro. Micro es 10 a la menos 6. ¿Y mili? A la menos 9. A la menos 3. A la menos 3. Tienes que ya, mili es 10 a la menos 3. No te preocupes que va a seguir apareciendo oportunidades para repasar. ¿Está bien? Mili. Ok. Pero estoy dando esto de manera introductoria. ¿Ves? Para futuros laboratorios. ¿Ves? Pero, pero, en el día de hoy, en el día de hoy va a ser meramente medir resistencia. Lo único que vamos a hacer. No vamos a medir voltaje. ¿Ves? No, no vamos a medir corriente. Corriente y voltaje son dos cosas diferentes. En la clase no hemos hablado de corriente. Lo único que hablamos en la clase, de los martes y los jueves a las 2 y media. ¿Ves? Ha sido de voltaje nada más. Ya, en algún momento hablaremos de corriente. ¿Está bien? Así que, para medir corriente es por acá. Para medir corriente es por acá. Corriente es por acá. Pero, en el día de hoy, vamos a medir resistencia. Y la vez pasada ya vimos las unidades de resistencia. ¿Cuál era? Ohmios. ¿Dónde va a ser eso? En el medio. Hoy, hoy, hoy vamos a, en el día de hoy vamos a medir resistencia. ¿Y su unidad es en qué? Lo dijimos por ahí. Ohmios. La palabra ohmios no sale aquí. Aparece la abreviatura, ¿verdad? Que es la omega, ¿verdad? La omega mayúscula. Es el símbolo de ohmios. ¿Vamos bien? Ok. Ok. Pues esto es el qué? El DMM. El multímetro. Hay gente que dice el metro. No es un metro. Pero, entonces, el metro es, no es la regla esa que, aunque no. Los maestros de antes, la Bampela, los estudiantes, eran solos. Los maestros de antes, ¿verdad? Ya los maestros modernos. Está prohibido. ¿Está bien? Ok, gente. La mayoría de ustedes, la mayoría de ustedes en el, en la tarjeta del shop, ¿ves? Apuntó esto. Esto se llama un qué? Un protoboard. Protoboard. Vamos a escribirlo grande. Un protoboard. ¿Ves? Entonces, esto usted, esto usted lo va a estar usando en este laboratorio. El próximo, el próximo, el próximo. Y el día del examen práctico, lo utiliza. Y puede ser que le coja un tiempo. Le coja un tiempo. Aprender a usar el protoboard, ¿ves? Porque el protoboard, ¿ves? Pues tiene como unos huequitos. Unos huequitos. Entonces, ahí, si lo colocamos aquí, pues así, ¿ves? Pues yo le llamo esto que son huequitos hacia abajo. Pero también tiene huequitos hacia el lado. ¿Ves? Aunque yo también lo puedo colocar así. Yo lo puedo colocar así el protoboard. Pero yo lo puedo colocar así también. A mí me gusta colocarlo así. De manera horizontal. ¿Ves? Porque entonces, a esos huequitos que están ahí. A esos huequitos que están ahí. Y yo lo voy a señalar. Yo voy a señalar esos huequitos con las resistencias. ¿Ves? Esos huequitos hacia abajo. Yo, de cariño, le voy a llamar, de manera más pedagógica, le voy a llamar columnas. Entonces, esto es una columna. Al lado hay otra columna. Al lado, ahí hay muchas columnas. Ahí hay muchas columnas. Pero es un nombre de cariño que yo le tengo. Realmente, realmente, el nombre profesional, el nombre profesional de esas columnas se le llaman nodos. Nodos. Se le llaman nodos. Entonces, y gente, esto yo estoy hablando hoy. Pero el lunes que viene yo voy a hablar. Y el que viene también. Y voy a estar hablando de esos nodos como en cinco laboratorios. Caramba, y si ya en el quinto laboratorio usted no lo sabe, preocupe. Puede ser que el sexto o séptima reunión sea el examen. ¿Ves? Y si todavía usted no entiende lo que es un nodo, visítenme en la hora de oficina. Para yo explicarle, para que usted pueda ver qué es un nodo, para que lo visualice. En el día de hoy, en el día de hoy, pues usted va a poner esas resistencias que muchos de ustedes jugaron la vez pasada, usted la va a poner en dos nodos diferentes. Usted, una patita de... Esto yo le llamo la patita de la resistencia. Lo va a poner en un nodo. En un nodo. Cualquiera. Gente, vamos a acercarlo. Vamos a ver si... Estoy bien. Gente, gente. Poner esa resistencia, este huequito, es lo mismo que ponerla en este huequito, en este huequito, en este... Si está en la misma columna, si está en la misma columna, es lo mismo. Así que, como yo estoy usando ahí nodos, cualquiera, pues yo vengo donde quiera. Donde me dé la gana. ¿Está bien? Ahora, lo que está mal es... ¿Saben lo que es que está mal? Que yo venga, la otra pata, la ponga en la misma columna. Eso está mal. Eso es error. Bad. A bad thing. This is wrong. This is wrong. Es bad. En inglés, en chino, no puedo decirlo. Pero lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Mira, si está en la misma columna... ¿Y cuántos nodos son? ¿Cuántos nodos tú crees que son? Vamos a ver. Cuéntalos ahí tú. Cinco. Son cinco huequitos. Ah, pues sí. Si tú vienes en la resistencia, la colocas ahí. En la misma columna. Eso está mal. Eso está mal. Tú tienes que, en el día de hoy, tienes que, en el día de hoy, colocarlos en columnas distintas. ¿En nodos qué? En nodos diferentes. Va a haber muchos otros circuitos. Que tú vas a tener que entonces... Pero eso no es en este experimento de hoy. Va a ser en otros experimentos que muchas veces tú vas a tener que colocar otra resistencia ahí en esa misma columna. Y después seleccionas el otro nodo por acá. Y estas dos patitas tienen que compartir la misma columna. ¿El mismo qué? El mismo nodo. Pero espera que yo te diga eso. Espera esas instrucciones. Puede ser que las dos tengan que estar conectadas a través de los dos mismos nodos. No, mira, ahí las dos resistencias están conectadas a través de los dos mismos nodos. Pero eso no es hoy. Eso no es hoy. Eso va a ser en otro laboratorio. ¿Eh? Por eso es que tienes que ya ir entendiendo qué son qué. Que son nodos. ¿Está bien? Así que usted viene con una resistencia en dos nodos diferentes. Que puede ser así. Sí, puede ser así. Que puede ser así. ¿Puede ser así? Dos nodos. Dos nodos diferentes. ¿Ah? ¿Cómo? Que no sea la misma columna. En el día de hoy. Después que no use la misma columna. Está bien. Exactamente. ¿Y qué pasaría si tuviese la misma columna? Ah, pues. Gracias por la pregunta. Estaría poniendo la resistencia en cortocircuito. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Esa es la contestación. Pero en clase. Tú no coges la clase conmigo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Pero en clase yo voy a hablar más. Voy a profundizar mucho sobre qué es un cortocircuito. ¿Qué es un short circuit? Pero aquí en el laboratorio, hoy no. Hoy no, pero hoy no. Para contestar tu pregunta de manera rápida. Esto es lo que se conoce como un cortocircuito. Un cortocircuito. Un short circuit. ¿Está bien? Un short circuit. Entonces, ve acá. Para no cansarlo y para ya mismo parar el video, dime tu pregunta. Sí, como hay dos, arriba y abajo. Si pongo uno arriba y el otro, en casi la misma línea. Ok, ok. Pero excelente pregunta también. Él me pregunta que por acá abajo, por acá abajo, déjame, déjame intentar, oye, no, 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 no hunde, ¿verdad? Él me dice, profe, mire, profe, mire, ahí al parecer está como que no, pues, como si fuera la misma columna, pues no. La columna llega hasta aquí. Como tiene esa cosa ahí en medio, ya el de acá abajo, es otro ¿qué? Es otra columna, es otro nodo. Ah, pues, lo hiciste bien. Porque está en nodos ¿qué? Nodos diferentes. ¿Está bien? Pero entonces, por eso yo, pero gracias por la pregunta, porque este, por eso es que yo preferiría, por eso es que yo preferiría que en los primeros laboratorios utilicen estos nodos de acá. Porque por acá, por acá, hay otros nodos que trabajan de manera diferente. Porque aquí el nodo muchas veces es todo esto completo, todo esto completo es un nodo. No es así el nodo. O sea que estos dos que están aquí, estos dos huequitos que están aquí, pues no son un nodo. Un nodo es, todos esos puntos completos. Eso es un solo nodo. O sea, si hay un chorro, ahí hay un chorro de hueco. Ahí hay un chorro de hueco, ¿ves? Por eso yo digo, hoy que estamos empezando, vamos a utilizar estos de acá nada más. Estos de acá nada más. Si usted, después cuando ya, después del quinto laboratorio, pues empezamos a utilizar estos de acá. Porque estamos en kinder. Estamos en kinder. Usted está empezando con esto. Estamos en el kinder de electrónica. Si, pues vamos a utilizar estos de acá nada más. ¿Está bien? Y, por obligación, por hoy no lo tienes que hacer así. Tú, chacho, facilítate tú mismo la vida. Por los así, en nodos, ¿qué? Nodos diferentes. Entonces tú vienes, tú vienes y entonces, entonces, este, pone el cable rojo donde dice voltios homios y un símbolo ahí que yo, ¿verdad? Un símbolo ahí que después usted se enterará que cuál es ese símbolo. A lo mejor en el curso de introducción a la electrónica. ¿Ves? Usted ponga el rojo aquí y pone el negro. El negro acá. Pon el negro acá. Son excelentes camarógrafos ustedes. Millón de gracias. Millón de gracias. Se vio dónde se puso el negro, ¿verdad? Y meramente usted, usted va a venir, a ver si me voy a dar el curso para aquí. Mira, va a hacer esto. Va a hacer esto. Y entonces, y entonces, va a hacer esto. Y aquí, y aquí le va a dar una medida. ¿Cómo? Eh, vamos, vamos, a ver, aquí. ¿Se ve la medida? En el display. Tú, 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 ¿qué era mi camarógrafo? ¿Qué se ve en el display? 4.3 y 4.2. ¿Batatas mamellas o qué? Sigue variando. ¿Pero aparecen unidades? Lo estoy presionando acá. ¿Qué unidades aparece? Aparece... Él va a decir, no, no voy a volver a hacer... Pero, pero, vente tú, ven aquí si ves unidades. Vente, párate. Sí, sí, tú. Tú, tú, tú. Pero, pero, no, no. Pero, aparecete por allá para que no aparezca tu cara en la cámara. Ven a ver si aparecen unidades ahí. Sí, aparece el... ¿Aparece ohmium? No, de verdad, de verdad. Oye, oye, aparece la letra omega. Ah, pues. Tú vas a poner una tablita en el manual. ¿Ves? Que ahí hay la medida en ohmium. Tú vas a apuntar lo que diga el display. ¿Está bien? Vamos a apagar la cámara.